Hola, yo soy Daniela Magún y queremos darles un consejo sobre cómo prevenir y cómo cuidarse para prevenir el cáncer de mama. Yo en lo personal lo hago en la regadera con agua, un poquito de jabón para poder realmente explorarme profundamente. Yo me voy más a la causa real que definitivamente es que esté sana emocionalmente, así que sé valiente y di lo que sientes. Yo también creo que es muy importante perderle el miedo al tema, hablarlo con tu familia, con tus hijas, con tus hijos y mantenerte siempre bien informado. Y bueno, nos vemos pronto. Sí, protéjense.